bueno mi gente bienvenido una vez más a bailando y contando aquí haciendo un live para el sorteo que les prometí lo estoy haciendo aquí desde el balcón de mi casa así que para hacerlo hoy un poco distinto bueno vamos a hacer el sorteo como ven esta tómbola improvisada que yo tengo aquí aquí dentro están los los papelitos de las personas que comentaron recuerden que de los requisitos que yo pedí para que pudieran ganarse uno de estos códigos que usted comentara en el en el vídeo y que obviamente estuviera suscrito al canal así que vamos a comenzar con el sorteo pero antes de rapidito hay hay personas que me han preguntado cosas sobre mí sobre de dónde soy y cuantos años tengo así que antes de comenzar el sorteo pues voy a aprovechar ese este momentito soy de puerto rico para los que no lo saben cuándos años llevo en el baile hay personas que me han preguntado eso llevo como 23 años dando clases de baile no solamente de salsa he tenido la dicha de enseñar salsa merengue chacha bachata tango paso doble varios bailes aunque obviamente me especializado más en salsa o en bailes tropicales al saber en esa chacha bachata que por cierto en el canal pues voy a voy a dar clases de estos bailes de salsa obviamente que es lo más que gusta de merengue chacha bachata etcétera ok comenten también que es que le gustaría ver en el en el canal que que baile desearía que yo enseñar obviamente dentro de mis capacidades si lo sé pues lo voy a enseñar así que nada de cualquier otra pregunta dudas que tengan de mí oye gracias a todos los que me escriben a gente que me escrito desde españa y tal y améxico de la vez esto del de internet es algo súper emocionante el de conocer muchas personas de varias partes del planeta es algo súper nice de verdad que sí así que gracias gracias a todos bueno mire gente aquí están los los papelitos obviamente para hacerlo legal yo puse acá los nombres de las personas que como le dije que comentaron lo voy a echar entonces en el vaso mira por ejemplo una persona se llama yukituki yukituki mira lo aquí lo voy a doblar y lo voy a echar acá en el en el vasito otra persona que también comentó fue delgadina gonzález delgadina gonzález así que muchas gracias acá está también otra persona que comentó fue ricardo jiménez muchísimas gracias espero que espero que pero que se vea bien los los nombres a ver qué más wilfredo jiménez wilfredo jiménez wilfredo jiménez también comentó así que está participando otro que comentó fue osvaldo meléndez osvaldo meléndez también está participando otra persona que comentó fue que está participando míster míster johnny dj live míster johnny dj live así que está participando otra persona que comentó fue carlos álvarez prieto carlos álvarez prieto también participando humberto álvarez humberto álvarez también está participando lo he hecho por acá también germán monsalve aquí está germán también está participando y el último yo sé aguilar todo yo sé aguilar o sea aguilar o sea aguilar también está participando me quedan 2 tengo por acá a ok narillen 009 009, también está participando, y el último, Julio Torres, Julio Torres, ok, bueno, para que sepa que están todos acá, en este vasito de cristal. Antes de, número uno, quiero disculparme porque cuando hice el video anterior, no dije cuándo iba a hacer el sorteo, realmente iba a hacer hoy, pero no se preocupe que yo voy a hacer más sorteo, en el próximo video voy a soltear los otros cinco códigos, o voy a anunciar para soltear los cinco códigos y voy a decir cuándo es que voy a hacer el sorteo, así que me disculpan. En el próximo video, antes de hacer el sorteo, en el próximo video voy a dar un resumen de lo que expliqué en el anterior, que hay gente que me preguntaron ciertas cosas, pero lo voy a hacer bailando, lo voy a hacer bailando, y ahí entonces pues voy a soltar cinco códigos más. Recuerde que tengo 25 códigos, 25 códigos, y hoy voy a soltar cinco, y así vamos a ir solteando de cinco en cinco. Antes de hacerlo, las personas que yo nombre ahora, o que saque los papelitos, tienen que escribirme a mi email bailarte4.gmail.com, bailarte como de bailar, bailarte4, B-A-I-L-A-R-T-E, número cuatro, arroba gmail.com, me escriben, obviamente ya yo sabré que usted fue uno de los ganadores, para entonces yo enviarle las instrucciones, las instrucciones de cómo redimir esta aplicación, que son las instrucciones que me dio el desarrollador, y yo se las voy a enviar a ustedes para que ustedes entonces lo rediman. Recuerde que es solamente para iPhone, por ahora no tiene para Android, solamente para iPhone, ¿ok? Así que ya saben, tiene una semana, comenzando desde hoy, o sea el próximo jueves, para contestarme a mi email, ¿ok? Si no me contesta, pues entonces sacaré otra persona, pero tiene una semana para redimirle el premio, ¿ok? Así que, míralo aquí, vamos a comenzar. Voy a sacar a las cinco, cinco personas, cinco personas, cinco personas, cinco personas, la número uno, la número uno, si usted ve este video mañana, después, pues por lo menos ya sabe si ganó o no, si no ganó, no se preocupe, porque tengo más código para regalar. El primero es Humberto Álvarez, Humberto Álvarez, escríbeme a mi email, bailarte4.gmail.com, para entonces hacerte llegar el código para la aplicación de Salsa Rhythm. Salsa Rhythm. El próximo, son cinco, el próximo, Yuki Tuki, Yuki Tuki, también ganó uno de los códigos para que baje la aplicación Salsa Salsa Rhythm. El próximo, el próximo. Ajá. Germán Monsalve. Germán Monsalve, entonces ganó uno de los, de los códigos. El número cuatro, faltan dos. El número cuatro. Número número cuatro. Wilfredo Resto ganó el cuarto código, Wilfredo Resto, ok. Y el último, y el último, código se va para Narij009, Narij009, ok. Así que esos son los cinco códigos. Recuerde, escríbeme a mi email, bailarte4.gmail.com, para entonces hacerle llegar los códigos para la, para la aplicación. Tiene una semana, tiene una semana para contestarme, ok. Una semana para contestarme. Si yo me contesté en una semana, entonces pues, voy a dar ese código a otras personas de las que aquí, de las que no pudieron hoy ganar, ok. Así que, gracias. Nos vemos en el, en el próximo video. Recuerden, en el próximo video voy a repasar esto, pero lo voy a hacer bailando. Dejen su, su comentario de algo que quisieran ver en, en el video, de ideas que usted pueda darme en confianza. Yo estoy abierto a, a todas las ideas que usted quiera darme, ok. Así que, nos vemos en la próxima. Gracias, eh. Recuerden escribirme en bailarte4.gmail.com, a ese email, para que reclame su código. Y yo se lo envío por correo electrónico, ok. Nos vemos en la próxima. Ok, ¿tú sabes lo que pasa? Es que, cada vez que yo quiero parar esto, es la segunda vez que hago un live, y cada vez que quiero parar esto, déjame si dices aquí. Ah, no, estos son, estos son acá. Ah, sí, aquí es. Ok, gente, nos vemos. Bye. ¡Gracias!